Hola amigos, buen día Miren, el día de hoy me encuentro con este pequeño unboxing de esta computadora nueva que acabo de adquirir, es una laptop Dell de 14 pulgadas es el modelo, miren se los enseño de este lado el modelo 7460 es una Inspiron 14 esta viene en es metálica y viene en color dorado realmente yo no soy muy fan de esos colores dorados pero esperemos que no sea demasiado grave en cuanto a las características pues ya les dije que es una de 14 pulgadas, miren aquí podemos ver que es un full HD LED de 14 pulgadas en cuanto a las características del hardware las demás, tenemos que tiene un Core i7 de 7500U tiene 16 gigas de RAM un un almacenamiento SSD M2 de 128 gigas por aquí lo tenemos y un disco duro mecánico tradicional de 1 tera además tiene una tarjeta gráfica GeForce 940MX con 2 gigas de RAM naturalmente viene con Windows 10 y pues lo único que incluye la pues la caja además de la computadora son los cables aquí indica que tiene tarjeta de red inalámbrica y bluetooth pues la batería esta batería posiblemente es reemplazable eso no lo puedo saber la verdad hasta que la destape pero típicamente así lo maneja ok esto es lo que tenemos de este lado de la caja por el frente vemos que no hay otra cosa aquí una pequeña imagen de la laptop de este lado pues algunas etiquetas el precio instrucciones precauciones en cuanto a la batería y pues realmente no tiene nada más especial de la caja aquí vemos que ya los sellos fueron pues rotos y esto es debido a que en la tienda tuvieron que abrirla para sellar lo que es la garantía entonces puedo destaparla de esta forma vemos que tiene en su interior colocamos esto un pequeño empaque lo voy a echar por allá este es el cargador vemos que tiene un pequeño ladrillo no es demasiado grande la conexión está por aquí este es un cable pues que va a ladrillo es de la entrada que algunos le llaman Mickey Mouse por acá y pues en el interior va a estar la computadora encima el empaquetamiento por aquí ya vemos la computadora ah y aquí está la documentación de la misma realmente es todo lo que trae es una guía de uso rápido y la información en cuanto a la garantía que les como les comentaba fue la que sellaron en la tienda y es lo único que trae además de la computadora claramente que la vemos ahí en el fondo vamos a sacarla aquí está y pues aquí en la caja creo que no hay otra cosa excepto más empaquetamiento es todo es todo lo que viene en la caja muy bien entonces vamos a destapar los cables rápidamente esto es lo menos interesante en realidad de la computadora cable y ahora sí vamos con la computadora viene muy bien empacada vamos a quitarle esto muy bien ahora sí podemos apreciar el color dorado que les comentaba en cuanto a esta computadora realmente no es tan grave yo esperaba un dorado más brillante pero no es un tono realmente discreto que valga la expresión no es tan brillante se ve se ve bien me gusta me gusta este tono dorado no es exagerado le da un tono elegante y premium al equipo lo cual está está muy bien ahora veamos la computadora en sí de este lado del frente vemos que no tiene mucho por aquí por aquí veo un pequeño led me imagino que es de encendido o de que la batería se está cargando es todo lo que vemos en el frente por este lado vemos que tiene un lector de tarjetas SD debe ser multitarjetas multilector de tarjetas de varios tipos un USB estos son USB 3 este es el conector tipo A este es el para conectar un candado hacia la computadora del otro lado vemos que tiene el combo de audífono y micrófono dos USBs 3.0 tipo A un HDMI y un un conector de de Ethernet este ya no es tan común en las computadoras sin embargo es necesario porque hay ocasiones en las que hay ambientes donde no tenemos pues buena señal de 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 Wi-Fi y además la transferencia normalmente con Ethernet es más rápida finalmente es el conector del cargador la parte posterior de la computadora vemos este diésel que también tiene el tono dorado fíjense que se siente es metálica toda la computadora se siente muy sólida miren si la trato de doblar es rígida se siente muy sólida muy bien muy bonita la verdad ven estos acabados me gustan mucho en las esquinas le dan un toque muy bonito de la computadora vamos a destaparla la destapo y vean quitamos esta protección vean vean esto tenemos aquí la computadora la pantalla vean que tiene los biseles muy delgados es es la tendencia que tiene ver con sus laptops y es muy bonito la verdad vemos aquí la webcam una posición muy inusual veamos que tal funciona eso en la práctica el teclado se siente bien el teclado me gusta la sensación se siente un poquito diferente a los teclados que estoy acostumbrado pero no se siente nada mal el trackpad es si permite el cliqueo físico aquí viene una pequeña etiqueta del procesador es un Core i7 más información realmente es todo lo que puedo decirles por ahora en cuanto a esta computadora será cuestión de que ahora la utilice y vea que tal funciona que tal rendimiento tiene como funciona Windows 10 yo tengo pensado en instalarle esta computadora Linux y pues esperamos que el hardware lo deje de que funcione Linux muy bien pues por ahora es todo amigos esta es la computadora es una Inspiron 14 7460 con grandes características para hacer una laptop portátil de 14 pulgadas buen rendimiento buen tamaño no es demasiado pesada está bastante bien se siente portátil sin ser demasiado pesada como una de gaming así que es todo con mejor mejor cargo por supuesto pero también más pesada bueno por ahora es todo amigos muchas gracias por nuestra atención nos vemos en el siguiente chao unlaughs y 3 6 3